acá estamos en la casa de guardia marina polito por comer unas cazuelas de marisco como se ve la mesa está preparada los cocineros están aquí a full el amigo tito Díaz limpiando la cazuelita, allá es guardia marina polito preparándose para la cocina este tipo todo viene bien equipado, claro los chicos están lejos hay que entenderlos bien hermano, hermano acá tenemos un cuadro pintado por guardia marina polito partillo que estamos viendo que no es codificado sino el culio de macri no lo dejó ver nunca más otro cuadro pintado por guardia marina polito